Bueno, yo llevo más de 18 años trabajando con Bruno Basari, con la compañía Toneder. Para mí la experiencia ha sido fantástica. Por eso hoy en día sigo asistiendo a las capacitaciones y adquiero todo el tiempo tanto Bruno Basari y sigo adquiriendo las máquinas de Toneder que me parecen fantásticas. Gracias por ver el video.